Saludos y bienvenidos a nuestro video. Antes de comenzar nuestro video, los que dicen que no les debe pasar nada a los bebés de Reyyan y Miran, presionen el botón me gusta en nuestro video, veamos cuántas personas somos. Füsun estaba ahora muy cerca de unir a Miran y Dilşah. En el nuevo episodio, Miran conocerá la verdad sobre su madre. Con la verdad descubierta, Miran se convertirá en un enemigo de Azize. Las cosas se complicarán mucho cuando Azar Sadoglu se entere de los hechos sobre Azize. No podía digerir la llegada de Cian Sadoglu a la mansión Sadogluyar de Miran. Discutió con Azar Sadoglu después de tener una discusión muy dura con Azu. Después de estas discusiones, puede haber rupturas entre los Sadogluyar. Después de esta situación, Cian Sadoglu aprendiendo algunos detalles sobre Azize y compartiéndolos con Azus Sadoglu y Azar Sadoglu afectará profundamente todo el curso del nuevo episodio. Debido a que Cian Sadoglu no está tratando de ayudar a Farinansu, está tratando de hacerse cargo de Gado Gullar. Eso también lo veremos. Füsun está decidida a tomar el apellido de Azize, todos sus bienes y todo. Por esta razón, Azize espera ahora tiempos difíciles, y finalmente, el intento de Füsun Reyyan de matar a su bebé realmente molestó a todos los espectadores de la serie Erkay. Si bien las cosas están completamente desordenadas en el nuevo episodio, Reyyan se enfrenta al peligro de perder a su bebé y Azize salvará al bebé. Reyyan les contará a todos cómo sucedió esta situación y cómo se salvó al bebé. Con el relato de Reyyan, Miran también comenzará a comprender que Azize ahora se ha convertido en una buena persona. Con el rescate del bebé de Reyyan, nuestra audiencia estará realmente feliz de que el bebé no esté muerto. Dije en mis videos anteriores que incluso comenzaríamos a amar a Azize. Con Reyyan salvando a su bebé, Azize aparecerá como una mejor persona a nuestros ojos. Incluso comenzaremos a apoyar a Azize contra Füsun. Mientras se llevan a cabo todos estos detalles, lo más importante será que saldrá a la luz el problema de Dilsas Lambey. La emoción sigue aumentando. Si bien Miran tiene acceso a gran información sobre su madre gracias a Füsun, todavía no puede ver a su madre. De hecho, Füsun está preparando una trampa para Miran que Miran no puede darse cuenta. Una razón más para odiar a Füsun. Azar Sadoglu obtiene información muy importante sobre Azize gracias a Cihan. Aunque Azize decide ser una buena persona, no será así contra Füsun. En el nuevo episodio, comienza una gran guerra entre Füsun y Azize. Azize querrá disparar a Füsun con el detalle de su hijo, Arun, que tiene una gran debilidad, que es el punto más débil de Füsun. En el nuevo episodio, aunque Füsun hace grandes movimientos contra Reyyan, el juego que Azize juega en Arun afectará enormemente a Füsun. El sultán Aziz Lambey llegó a la casa de Azize y vomitó el rencor de los años y lo abofeteó. De hecho, esta abofetada le estaba diciendo adiós. Hizo una especie de paz entre ellos, diciendo que ya no tenía una cuenta con él en este mundo. Mientras las cosas avanzan con entusiasmo en la serie de Erkay, la reunión de Miran con su madre complacerá la audiencia, pero Miran no podrá llegar a los detalles sobre su madre en el nuevo episodio. Mientras experimentan todos estos detalles, mañana estoy preparando un vídeo de análisis muy importante para ustedes. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte mi vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.